Desde niño me trajeron al país americano, pero soy de Michoacán Soy nacido en Zitacuano donde se dan buenos gallos, eso comprobado está Ya he vivido muchas cosas, unas buenas y otras malas, pero por nada me aguito Un tiempo fui secuestrado, allá en el este destato, gracias a Dios sigo vivo Como extraño a esa mujer que ya no he podido ver, su madre me la alejó Me quito lo que más quiero por el trabajo que tengo Y eso bien lo entiendo yo Siempre existen las envidias y más entre la familia, esa es la cruel realidad Amigos tengo contados, el relique es como hermano, yo conservo su amistad Soy sencillo y no creído, es cosa que nunca olvido Porque espero ser pamparrón, yo de nada me avergüenzo, tampoco no me arrepiento Las cosas son como son Por un millón, yo me retiro, ya me voy por mi camino De paso llego a Argentina Pa' recordar un amor que llego en el corazón Llegó a estar muy su alupita Música 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 Música